Saludos mis socios, seguimos callejeando, seguimos recorriendo Chiriquí en otra parada más de Gordos por el Mundo en esta ocasión en busca de las famosas galletas de redes sociales con galletas, seguimos en la página de Gordos Nos vemos en la próxima aventura en donde siempre el protagonista eres tú. Chao pescado.